Hoy haremos unos deliciosos y sencillitos frijoles fritos, bueno ahorita estaba enseñando la opción que si quieres aceite normal, aceite de la que ustedes tengan a la mano, así que yo bueno yo quería aceite pero de cerdo, así que yo aquí añadí todas mis tiras de tocino para agarrar la grasita del cerdo y aparte pues me voy a hacer un chilorio bien delicioso, así que eché ahí unos 10 chiles japoneses y pues en otros lugares se llama la cola de rata o algo así, pero en cuanto estén bien doraditos, esos chilitos pues ya los retiramos. Bueno, a continuación si ustedes miran, yo andaba a mueve y mueve el tocino para que no se pegara y trataba de presionar un poquito los chiles para que se taquemaran bien. Bueno, a continuación voy a retirar ya mis chiles ya que se miraban un poquito ya oscuros y pues no queremos que esos chiles pues se echen a perder amargándose, así que bueno llegó el momento de retirarlos. Bueno, pues ahí quedaron todos mis chiles doraditos, así que esos los voy a licuar pues con un pedacito de ajo y sal. Bueno, a continuación yo ahí voy a retirar todo el aceite de la grasita que soltó nuestro tocino. Y miren que delicioso se ve, esta cazuela se ve como que se está quemando pero no muchachos, se está soltando todos los sabores deliciosos de la grasita y del tocinito. Miren, ahí quedó toda la grasita. Bueno, a continuación mientras empiezo a dorar más mi tocino de cerdo, yo aquí voy a buscar un ajo ya que quiero que aprendan, miren, con un ajo tierno, crudo, este no lo tatemen. Bueno, van a echar poquita sal de grano y unos 10 chilitos y con poquita agüita y ya tienen ahí un chilorio para comer pues los deliciosos frijolitos refritos. Y bueno, esto ya quedó y voy a tratar de dejar poquita aceitito para empezar a freír mis frijoles pintos, ya que en el otro video te enseñé como enjocerlos en la olla express. Y miren que bonitos salieron mis frijolitos, así que bueno, yo ahí le estoy ayudando con ese artefacto donde yo voy a moler mis frijoles. Pero pues esos frijoles faltan que hiervan para poder empezar a machucar. Bueno, pues después de una buena machucadita apenas empezó a hervir nuestros frijolitos y voy a añadir ahí unos dos chiles que doramos. Y la chatayú como costumbre ella siempre hace eso, a probar el sabor. Y pues si le falta más sal ya que la sal de Himalaya no es muy salado, así que bueno, voy a echarle ahí otro puñito de sal. Para que agarre buen saborcito. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es que voy a seguir pues este triturando o moliendo con esa, pues con esa que viene siendo una palita especialmente para triturar los frijoles de la olla. Para hacer frijoles fritos y miren ahí está la chatayú. Bueno, ya después de ahí, que ya miraste que están bien triturados tus frijolitos, vas a cambiar de pala de madera para que no se te vayan a quemar tus frijoles. Ya llegó la poderosa, esta es la mera mera, ya que sin una pala de madera es imposible que las comidas salgan deliciosas. Este, en un comentario recibí que, pues que muchos frijoles los cocen en olla de barro. Yo también tengo mi olla de barro para cocer mis frijolitos. Pero les estaba enseñando a las personas que tienen una olla express, que no tengan miedo, que puedan usar su olla express ya que es muy cómoda y muy rápida para cocinar. Y por esa razón se estaba subiendo ese video. Bueno, cambiando de conversación, ya que se me están antojando los frijolitos, ahí lo que estoy haciendo es que para que no se me pegaran mis frijolitos, los estaba moviendo. Y como decía mi tía, en paz descanse, ella tenía un raven y ese raven era donde ella cocinaba, hacía muchas comidas para, pues para miles de personas. Así que ella me enseñó a que entre más hiervan los frijoles y más le mueven los frijolitos, cuando están hirviendo, más deliciosos van a quedar. Miren, ahí ya se estaba espesando, pues ya estaban listos los frijolitos. Ese es el momento que ya yo empecé a calentar mis tortillitas con aceite, porque ya iba a ser mis enfrijoladas. Y listo muchachos, ya voy a apagar ahí mi lumbre. Y miren, ahí está el chilito listo, esperándome para hacer mis enfrijoladas. No, no, no muchachos, les recomiendo, pues, este tipo de comida en el desayuno. A veces hay eventos de damas y te invitan a que vayas y a veces ellos se dicen que si quieres llevar un desayuno, pues esto es un buen desayuno. Vamos a hacer unas enfrijoladas bien deliciosas con un chilito recién salidito, muchachos. Y bueno, pues, espero que te esté gustando como guisar, pues unos simples frijolitos de la olla. Pero estos son frijoles pintos. Después vamos a hacer los frijoles blancos, los negros, los pinteaditos rojos, los que sean, pero vamos a tener diferente tipo, pues, de recetas. Pero bueno, vamos de poco en poco para que vayan conociendo los principiantes. Pues que hay un tipo de frijol muy dócil, que es este el frijol pinto, el comercial, el que encuentras en cualquier tienda, este es. Así que no tengan miedo, muchachos, todo es posible. Miren, ahí bien fácil, estaba haciéndome una comida ya que tenía hambre. Muy rápido me hice mis enfrijoladas. Pues estas enfrijoladas las puedes llenar con queso fresco, si tú quieres. Un pedacito, un ladito. Y bueno, pues llegó el momento de apagar. Hace rato había dicho que había apagado, ¿verdad? Pero no lo apagué. Pero bueno, ya se tenía que apagar eso. Bueno, a continuación, pues yo voy a echar lo principal para mí, el delicioso chilito de árbol que dicen. Pero pues este, aquí en Estados Unidos, pues es el chile japonés, que casi no está tan enchiloso. Por eso es que me fascina mucho el chile japonés. Y a pesar de que comí tan delicioso, a mí me pega alergia. Así que ahorita traigo poquita rasquera en mi piel y mis ojos se me están, me están pegando rasquera. Pero no importa. Yo quería subirles esta deliciosa receta para que vieran que sí se puede. Y no estoy censurada de probar. Bueno, pero no se agravó, ya casi me acabó todo. Toda la comida. Miren qué delicioso, muchachos. ¡Au! ¡Me quemé! Miren, qué delicioso quedaron estos frijolitos. Tienen muy buen sabor. Están calientes los frijoles. Miren el humo que sale. Pero qué delicioso, muchachos. Quedó espectacular. Ojo, como esas grandes mujeres de antes. Yo tenía una tía que tenía un Brady. Mi tía Otilia, paz, descansé. Te quiero tía, yo sé que estás en el cielo. Pero ella me dio un tip. Que entre más hierba y más hierba los frijoles, con la grasa de cerdo, pues más delicioso. Así que miren, ahí está el resultado. Y luego con un rico chilito. Miren. Eso sí, sacé un delicioso guisado de picolitos. Bueno, pues vamos con el ratoncito. Hola a todos. Yo soy el ratoncito. Y hoy sí que estuvo requete rica esa comida, chatayú. Sí, que tan frita para irte al rancho allá en Jalisco. Bueno, les contaré un chistarrín. Bueno, unos dos o tres, ¿ok? Bueno, mamá le dice a un niño. Mamá, mamá. En el colegio me dicen que estoy loco. Ay, es la mamá. Ay, ¿qué pasó, hijo? ¿Quién dice eso de ti? Ay, mamá, es que me lo dicen las sillas. Ay, aparte de loco ya estás desconecto. Fíjate, estás hablando con las sillas. Ay, sí que estuvo bueno este chistarrín. Bueno, vamos con otro chistarrín. A ver si lo entienden. Le dice un niño a su mamá. Mamá, mamá, ¿me haces una bocata de jamón? Oh, dice su mamá. Claro, ¿de New York? No, de Turk. Porque yo casi no lo entendí. Serán las marcas, yo creo. Ay, Dios mío. Mejor vamos con otro chistarrín porque ese no me gusta para nada. Ok. Dice, ¿qué es un pelo en la cama? Pues el bello durmiente. Ay, eso estuvo bueno. Ay, ay, ay. A ver, ¿qué le dice? El techo del comedor al otro techo de la cocina. No los oigo. Te echo de menos. Así que, ya cayó. Ya echaba de menos los frijolitos. Bueno, creo que ya me voy mejor a mi ratonera porque si con estos chistarrines se me van a salir tan los dientes. Así que me despido con el bello durmiente. Bye. 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 Bye.